¡Eh! Es que es tan pequeñito ¡OJO ARGENTINA! La declaró la guerra de la República Dominicana Guatemala y Paramaibó ¡Hostias! Pues yo pensaba que iba a ser masa por Paraguay y Uruguay Pero ojo chicos Porque ahora mismo Argentina Ha querido pasar de la guerra que tiene al lado Entre Paraguay y Uruguay Y ha decidido atacar a la República Dominicana Paramaibó Y había otro por ahí Bueno, bueno No son guerras que tenga al lado Pero se va a mover hacia el norte Ojo chicos Porque va a salir de su zona de confort de Sudamérica Y va a ir a atacar a zonas de Centroamérica Y el Caribe Cuidadito con Argentina Porque puede ser un poco arriesgado esto Ya que lo más preferible Fuese que hubiese atacado a un Perú, un Uruguay, un Paraguay Pero nada, nada Se va a Centroamérica, papi ¡Buenos días, tardes, gente! ¿Cómo estáis? Soy Dovale Y chicos Ya empezamos el vídeo Y ya me están mandando mensajes del trabajo Un momento, por favor Volvemos en 7 minutos Vale A ver, para lo que no lo sepa Yo trabajo en la construcción Y al parecer Ha habido cierto incidente De que se ha caído Parte de un edificio Parte de un edificio No lo sé, chicos Yo estoy aquí grabando Así que a mí que no me pregunten Así que bueno Estamos ya después de cuánto? Cárate No lo voy a coger Chicos, yo ahora mismo No estoy operativo Llevamos ya mucho tiempo Desde el anterior vídeo Cárate Mucho tiempo Desde el anterior vídeo La verdad Ha sido complicado Estas fechas Por cierto Tengo un nuevo micro Espero que se me escuche más nítido Que se pueda apreciar más Mi buena voz de Junkie Toxicómano Así que Espero que se haya notado Que nada, gente Vamos a continuar Con nuestro mapita De Latinoamérica Antes de nada Voy a saludar Uno por uno A todos aquellos Que han comentado En mi anterior vídeo Un saludo para Jonathan Hace 14 años Que me dice Bro, dime cómo haces Los mapas tan grandes Ahora ha salido La nueva actualización Que puedes hacer Los mapas aún más grandes De lo normal O si no Es descargando Unos mods específicos Si queréis Que haga un vídeo De los Top 5 mejores mods De Worldbox Hácedmelo saber Por los comentarios Qué profesional ha quedado Chicos Bueno, continuamos Un saludo para José Luna Un saludo para Aquí me dice Que los pueblos de México Se llamen Pues como realmente son O en la vida real Como Monterrey Guadalajara Tijuana Etcétera, etcétera Así que Bueno, las culturas Sí que lo voy a intentar Es un poco más complejo De momento me he tenido Con los nombres De los mapas O sea, de los reinos Fijaos por aquí Ponemos puebletes México, capital Guadalajara Monterrey Viva Monterrey Así que Bueno, poco a poco Lo de las culturas Sí que lo quiero hacer Pero lo iremos viendo Poquillo a poquillo Un saludo para Minimene18 Un saludo para Kratos Games Un saludo para Fox Gamer Este ya es un típico del canal Un saludo Milo Quichuelo Y un saludo para Fabri Crack También típico del canal S.A.C.V No punto Un saludo también Y un saludo para Alex Chevere De verdad Muchísimas gracias Por comentar en mi anterior vídeo Gracias por el apoyo Que le estáis dando Actualmente Al canal A pesar de que yo sea un desgraciado Que no suba vida constantemente Lo cual voy a cambiar Sé que me estoy enrollando un poco Pero bueno Como esta es la serie Que más gente ve de mi canal Voy a explicar un poco Lo que voy a intentar hacer A partir de ahora Que chicos Voy a intentar subir El nuevo juego de Pokémon Ese del que tanto se habla Pokémon leyendas De Arceus Voy a intentar traerlo al canal Me voy a pillar la Switch A propósito para eso ¿Cómo lo vas a comprar? ¿No vale? No lo sé Tengo dos riñones Y creo que con uno Se sobrevive Así que Ah Ah Uno para la Play Otro para la Nintendo Chicos Hay que hacer sacrificios Pero bueno Voy a intentar traer ¡Ay! Que se me cae el micro Un nuevo loco ¿Qué dices? Voy a intentar traer Ese juego al canal Y Y nada Simplemente deciroslo También creo que voy a subir Clash Royale No sé que era primero Un vídeo que tengo preparado Sobre el Clash Royale O Este Así que I don't know Surprise chicos Pero bueno Venga va Sin más dilaciones Vamos a empezar Os voy a mostrar un poquillo Todos los cambios Que he hecho en el mapa Según lo que me habéis dicho Por los comentarios Bueno chicos Los cambios principales Pues como habéis dicho Por los comentarios A lo mejor en México Ponerlo de Guadalajara Monterrey Viva Monterrey También teníamos en Panamá Que está por aquí Su presidente Que le he puesto Me reino Rey de este reino Laurentino Cortizo Ahí está Y bueno Panamá Si que es pequeñito Pero bueno Puede escapar Yo no veo perdido a Panamá Chicos Yo no lo veo perdido Le veo con opciones Y A ver Esto lo vamos a ver ahora Yo veo con opciones a Panamá Está escapando de Centroamérica A Sudamérica Y puede dar mucho juego Y bueno Si Está por ahí Está por ahí Vale Y si que tiene el canal de Panamá Que es uno de los mejores canales Además su sistema hidráulico Por el cual Se elevan los diferentes corrientes De Perdonadme tío De verdad Me excita la construcción Es algo que me pone Yo veo un ladrillo Con tantos agujeritos Y Pero bueno Continuamos Aquí tenemos a Chimandeja Y su presidente Sería Rey No sé si era Chimandeja O el rey de Guatemala Pero o sea Nicaragua Perdenarme Pero ahora el rey de Nicaragua Es Daniel Ortega Y chicos Aquí en Paraguay El rey de Paraguay Ahora mismo Se llama Fabri Crack Ya sabéis Que si queréis Que haga alguna modificación Que vosotros queráis Ponerlo en los comentarios Y yo Encantado de hacerla A veces no contesto Pero siempre lo leo Aunque intentaré contestarlo Chicos Ya lo digo Así que bueno Vamos a darle Al 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 play A tiempo Por Cuatro más uno ¿Eh? Uno Uno Ah Dos Cinco Ahí está Ahí lo he dicho Vale pues Vamos a darle Chicos Y a ver Que es lo que pasa Ojo chicos El rey Fabri Crack Ha fallecido De nuestro Queridísimo Uruguay Cuando pasen este tipo de cosas De que me pongáis Nombres Que Paraguay Perdonarme Perdonarme Era Para 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 Paraguay Cuando me pongáis O sea Cuando pase este tipo de cosas De que vosotros me pongáis Por así decirlo Ah que claro No está el rey Porque ha Ha fallecido Bueno vamos a ver Al play Que salga Porque cuando salga El siguiente rey Que será ahora mismo De Paraguay Pues yo Todavía no ha salido Le volveré a poner el nombre Del que estaba anteriormente Así que vamos a continuar Perfectamente Con la historia Con los nombres Que vosotros me pongáis Hay algo raro chicos Que no entiendo Por qué aquí Se están machiteando Pero no aparece Que están en guerra Happen what Happen what Tengo algo desactivado Tengo algo desactivado I don't know Eh Puede ser el que sí Puede ser el que no No Leader de reyes Barquichuelos Ah Cultura Mista check No A ver eventos importantes Si si Muéstramelo Ay Que locura No se ha bugueado Está bugueado Si 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 Leyes del mundo Fijaos Si si Está todo Pero no me muestra El porcentaje De Ay Diablura Pero que ha pasado Ostias Pues se me ha bugueado El world box O alguna historia O he desactivado Algo por error Ambas respuestas chicos Son correctas A o B Así que voy a ver Que le pasa Porque aquí sí que Se están machiteando Es más Verreino Si si está Ojo Paraguay y Uruguay En guerra Esto creo que sí que ya lo vimos En el episodio anterior Pero no me aparece Como están conquistando De momento parece ser Que es Uruguay La que está yendo A por Paraguay Ta 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 El rey fabricaca Ha muerto Loco Le mataron otra vez Dos veces en el episodio Diablura Eh Lista de culturas Eso a la polla Ah Lista de pueblos Si 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 Pero que ha pasado Eh Esperar chicos Porque voy a cargar Otra vez Para Por ver Que cojones Ya hemos vuelto Chicos No sé que hueá Le ha pasado esto A que se Si si Se sigue liando Machetazos Ah I don't know Que le ha pasado Eh Ah Relaciones Seleccion Reino Ah Si No Yo lo que quiero ver Es como lo conquistan Vale Vale Pues no lo podemos ver Cojonudo Chicos Es amazing El espectacular amazing Vale Pues Nada Hoy vamos a estar Muy a ciegas Ah no Mira que aparece Chicos Ya aparece Vale 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 Venga Lo hemos solucionado ¿Con qué? Con el poder De la amistad Lo soluciona todo Chicos Así que Malas noticias Para nuestro amigo Paraguay Ya que Uruguay Espera Es que siempre me confundo Vale Esta es Argentina Y porque Argentina Estaba atacando Pero No 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 Vale 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 Pues Uruguay chicos Está atacando Ahora mismo A Paraguay Y no sé Por qué Argentina Tiene aquí un territorio Ojito Chicos Porque Argentina Uruguay Y Paraguay Se van a meter aquí Unos putazos Que esquivamos Como para entrar aquí Fijaos 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 Lo que tienen aquí Mismo puesto Es increíble Eh Es que están pequeñito Ojo Argentina La declaró La guerra República Dominicana Guatemala Y Paramaivó Hostias Pues yo pensaba Que iba a ser Masa por Paraguay Uruguay Pero ojo Chicos Porque ahora mismo Argentina Ha querido pasar De la guerra Que tiene al lado Entre Paraguay Y Uruguay Y ha decidido Atacar a República Dominicana Paramaivó Y había otro Por ahí Bueno Bueno No son guerras Que tenga al lado Pero Se va a mover Hacia el norte Ojo chicos Porque va a salir De su zona de confort De Sudamérica Y va a ir A atacar A zonas De Centroamérica Y el Caribe Cuidadito Con Argentina Porque puede ser Un poco arriesgado Esto Ya que Lo más preferible Fuese que hubiese atacado A un Perú Un Uruguay Un Paraguay Pero nada Nada Se va a Centroamérica Papi Ojo chicos Porque la guerra No para Y Chile Ah Ahí va Chile Venezuela Ecuador Panamá Guatemala Paraguay Ojo Chile Chicos Que antes había dicho Aquí Perú Perú está aquí Pero Chile Ojo Porque le ha declarado A la guerra Era Uruguay O Paraguay Me he confundido Ahora al verlo Creo que era Uruguay Ah no A Paraguay Eh Hostia Hostia Cuidado con Chile Porque ahora mismo Eh Está bastante fuerte Vamos a ver un poquillo Los reinos Ah El reino ahora mismo Más fuerte es Venezuela Belice Argentina Hostia Argentina está fuerte Luego Nicaragua Ecuador Paramaipó Perú México Bolivia Paraguay Mmm Mmm Fijaos Paraguay Uruguay No se va mucho No se van a Bueno si Realmente hay un poco Diferente Vale Me he pasado Chile Brasil Luego Cuba Honduras Y Puerto Rico El último Eh Locura Chicos Chile ha movido Ficha Y Argentina También Chicos Cuba le acaba de declarar La guerra Panamá República Dominicana Y Perú Hostia Loco República Dominicana Que lo tiene al lado Ojo chicos Porque 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 Posiblemente Vamos a ver Una Me he equivocado Posiblemente Vamos a ver Una guerra Entre Cuba Y República Dominicana Lo cual me encanta Porque va a ser una guerra Naval Van a ir ahí con los barquichuelos Ojo chicos Me va a interesar mucho esto Uuuuh La zona del Caribe Se va a poner al Vamos rojito Loco Va a estar ahí al rojo Vivo Eh Oye Aquí le han quitado Territorio Uruguay A Paraguay Es que No No se machitean Han hecho las paces Y me lo he perdido Ha pasado bastante tiempo Eh No 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 han hecho las paces Simplemente están de Chile Vale Pues No 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 Se escuchan Se escuchan machetazos Si Si o no No Si Como que no Pero como que si Están tímidos A ver Estos soldados De que son Eh Son de Paraguay Son soldados De Paraguay Claro Los de Uruguay Están por aquí Vale 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 Pensad Están ahí Atacando Vale Pues Marre Chicos La que se está Formando Apreciar tranquilamente Que ahora mismo Toda la zona de México Más o menos Se ha conquistado Por la mitad Faltaría toda esta zona De aquí Que realmente No se si va a ser México La que la conquiste Porque fijaos que México Está por aquí Le han embatido Todo su territorio Tenemos por aquí A Os lo digo ahora mismo Que por las ciudades Me confundo Tenemos por aquí A lo que sería Belice Y también Guatemala En la zona de México Que tuvo que huir De Centroamérica Luego también por aquí Vemos que toda la zona De Centroamérica Si que es verdad Que al ser muy pequeño Realmente El mapa Que ahí Bueno Poco se puede hacer Porque Al fin y al cabo Es como Como está Pero Fijaos que toda Centroamérica Ya está ocupada Y lo que sería Sudamérica La zona más vasta De este mapa Se va ocupando Poco a poco Brasil la verdad Está ahora mismo Fijaos Fijaos Tiene por aquí Un ejército Brasil Contra Belice Ojo chicos Porque Oye ¿Están tiempo por uno? No, no Están por cinco Bueno Probable lento Por la inmensidad De personas Que tenemos Una población De 11.000 Locura Fijaos Que guapo Chicos Un general Brasileño Comandando todo Un ejército Dirigiéndose Posiblemente Hacia Belice Que Belice Pues está aquí Joder anda Que no tienen que andar Debe ¿Van a atravesar todo Todo Sudamérica Y Centroamérica? Que locura Ojo chicos Que se está formando aquí Es Argentina Argentina Atacando a Para 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 Le está atacando Que dice Fijaos el ejército De argentinos Que están subiendo Para arriba Madre mía Pero y esta conquista Que Argentina Escuchad Que Argentina Lo decía en serio Que no bromeaba Ojo por aquí A ver Es Chile atacando A Paraguay Ojo porque de repente Ha empezado a despertar Todo y esto Ojo Chile Se está yendo como Para el sur de Sudamérica Lo va a conquistar Prácticamente todo Seguramente Y ahora mismo Chile está atacando A Paraguay Mientras que Argentina Está atacando A Param Para mi Bo Vamos a llamarlo así Para mi Bo Así que Ojito Por aquí Paraguay No sé que está haciendo Muy bien Intentaré defender Imagino que el ataque De Chile Aunque le van a conquistar Ese territorio Y Ay Que no he cliqueado Y no sé si Uruguay Aprovechará para atacar Aunque bueno Están aquí peleando Ojo chicos Porque Paraguay Ahora mismo También tiene una guerra abierta Contra Uruguay Cuidadito con eso Vamos a ver En que acaba todo Si Argentina Se consigue meter Poco a poco En lo que es Para mi Bo Y Bueno Fijaos El ejército de argentinos Que están subiendo Se acaban de cruzar Vale ¿Os acordáis del ejército Brasileño de antes? Pues el ejército Brasileño Es este Azul O verde Así Y el de argentinos Es este Fijaos que se están cruzando Ejercitos Brasileños Y argentinos No se pelean Se respetan Se dan la mano Y cada uno va a atacar Al reino con el que tienen problemas Argentina Se lo va a explicar A Parami Bo Y Brasil Se va a dar una vuelta Por toda Sudamérica Para intentar atacar A Belice Madre 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 Fijaos Que dura batalla De los argentinos Contra los de Parami Bo Es que les están dando Les están dando Irán a por la capital Y Uwopes Pero I don't know Señores Por aquí parece ser Que le está costando Aquí hay 3 ahora mismo Generales argentinos Pueden subir más Están conquistando Este pueblito De las afueras Cuidado con Argentina Porque Si conquistase Para mi Bo Se quedaría muy cerca De Brasil Y podría Hacer la 13-14 Cuidadito Cuidadito México le declara La guerra Brasil Guatemala Y Guayana Ojo Brasil Guatemala Y Guayana Espera 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 Vamos a darle aquí No Aquí Ojo Chicos México Le declara La guerra Guatemala Será hasta el fin De Guatemala I don't know Pero fijaos Lo que le queda De territorio A Guatemala A Brasil También Y fijaos Argentina Como va avanzando Poco a poco En la guerra Contra Parambu Es increíble Y bueno 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 México contra Guatemala No le he dado Se lo va a comer Se va a comer A Guatemala En el episodio siguiente De desaparecerá Guatemala No lo sé Pero todo apunta Que sí Y fijaos Chile Como sigue Atacando a Paraguay Paraguay ahora mismo Está en un gran problema Porque le está atacando Chile por un lado Y tiene una lucha O un frente abierto Contra Uruguay Por el otro Que no sé Porque se queman casas Madre mía Como están atacando Los paraguayos Es increíble Mientras tanto Que fijaos El ejército de argentinos Que está intentando Entrar y conquistar El reino de Parambu Vale chicos Vamos a dejar por aquí El episodio Muchas emociones El siguiente Promete ser Oh No te creo ¿Quién le está atacando? Cuba solo está con Perú Perú Es que como es blanco O este blanquecino Es decir Obviamente no va a ser República Dominicana O sí Panamá Hostias ¿Quién está atacando Ahora mismo A Cuba? ¿Será República Dominicana? ¿Será Perú? ¿O será ¿Cuál era el otro? ¿O será Panamá? Porque según el color Que estamos viendo Obviamente podemos descartar República Dominicana Pero será Panamá O Perú La que ahora mismo Esté atacando A Cuba Hostias Vale vamos a cerrar Ahora sí que sí Por aquí el episodio Tenemos ahora mismo Tres guerras abiertas Tendríamos la que tenemos En Cuba México contra Guatemala Se viene Argentina contra Paramibo Y Uruguay Con Chile Atacando a Paraguay Chicos la cosa Bueno y Brasil Yendo a por Belice ¿Dónde está el ejército De brasileños Hambrientos? Por aquí Fijaos Está ahora mismo Bueno Venezuela Lo grande que se está haciendo Está ahora mismo Por la zona esta De Perú Yendo para Quito Vale Pues gente Vamos a llegar por aquí El episodio Lo dicho Disculpadme por no haber subido Vídeos Antes voy a intentar Subirlos con mayor frecuencia Y con mejor calidad Y sobre todo Todos los comentarios Que me pongáis De verdad que yo lo agradezco Y siempre seréis saludados Al principio del vídeo siguiente Así que nada más gente De verdad Os deseo un feliz día O Iba a decir Es que Navidad Que iba a decir Es que si te ha sido feliz Navidad Pero bueno Me despido Bando un abrazo Un beso Saludos Y nos vemos En el siguiente vídeo Se despide Vuestro amigo vecino Y youtuber Luego vale Adiós